Quienes lleguen al aeropuerto, previamente serán monitoreados por una cámara termográfica. Y en una segunda etapa les tomarán la temperatura con termómetro láser. A 37.5 lo normal, ya si le marca 37.7 ya la máquina ya empieza a darle una alerta de que viene con un proceso de fiebre o algo así. La información que nos acaban de dar yo creo que está muy bien para saber identificar si llega uno a tener un caso. No, no, allá no nos han dicho nada. Ah, que me parece excelente, yo creo que deben tomarse medidas también para evitar cualquier contagio. Esas son parte de las medidas que está tomando el gobierno en fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Dicen estar preparados. Contamos actualmente con 1.234 unidades notificadoras, se cuentan con 10 oficinas sanitarias internacionales que están desplazadas en todos los puntos, ya sea terrestres, marítimos y aéreos. Se cuenta también con 23 equipos de respuesta rápida para dar solución de manera integral. La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo que por el momento el país no registra casos de coronavirus. En este momento les podemos decir que estamos preparados y a eso hemos venido, a revisar que los procedimientos sean debidamente aplicados. La funcionaria pidió a la población estar atenta de los informes oficiales y no hacer caso de noticias falsas. Más de 8 millones ha destinado el gobierno para atender esta emergencia que fue activada el 23 de enero. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.